Y mi recomendado para sentirnos siempre bellas y hermosas para todas las ocasiones es Sala de Belleza Jaqueline Ortiz. Allí encontrarán el mejor maquillaje y los mejores peinados para que ustedes deslumbren siempre bellas y hermosas para cualquier ocasión. Esta invitación es para todos los estilistas, barberos y todos los ciudadanos que se dediquen al arte de la peluquería en el Tolima, para que se beneficien del servicio gratuito del SENA de validación de su experiencia y certificación de su desempeño y conocimientos. Esta es su mejor oportunidad para actualizarse y ser más competitivos en el sector de la belleza. Más información en la Oficina de Competencias Laborales del SENA, Avenida Ferrocarril, con calle 44, con teléfono 270-9600, extensión 84227, o con la evaluadora de competencias al 315-786-9763.